Hola ¿Cómo vamos a matar al bicho? ¡Pum, pum! Venga, a ver, tomo Foto y vídeo Oye, terminó, ¿os guardamos la distancia? Por eso luego salen, que a veces cortáis No tapes la cámara Uy, gracias Oye, soy una única su normal, ¿os están ir viendo todas para la mañana? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Nos vemos, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! La carretera para allí no la cruzan aquí Si la cruzan, cruzan la lluvia de la nave, pero está roseteña Vale Ellos si salen ahí, van a venir para acá Hola ¿Dónde me vas a poner? Vale, aquí te cojo aquí braudo De ahí para allá, ¿vale? ¿De aquí para atrás? De ahí para allá Si no te pongas ahí en el llano, ya no se está aguantando ¿Por dónde...? ¿Tú? No, yo sola Ah, vale Entras ahí un poquitín más adelante que está la portilla Me voy a colocar donde el poste Porque los jabalís salen por el principio del prao Cruzan por donde el bebedero Y se tiran al final del prao Así que donde el poste, que estoy a mitad del prao Ya yo creo que estoy bien colocada ¿Vale? Si, si, si... No, lo voy a poner aquí un tiprao o en la de arriba Aquí, un millón del prao, ¿vale? Vale ¿Pueden poner de un lado aquí hasta cerradura? Si ¿Pueden poner de un lado aquí hasta cerradura? Y, pero para no entre estas, que acaban de... ¿Vale? ¿Vale? Pero entre los perros aquí, que viven debajo Se hagan hasta ahí por trado todas, ¿eh? Para no salir por aquí, a regalar y jabón Vale ¿Vale? 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 Me está inspeccionando en la zona a ver si ve por donde se tiran ellos, por donde andan. Sí, ahí es y existe por ahí abajo. Y ya está abajo, Rufy. Ahí está abajo, Rufy. Lo voy tirando abajo. Aquí me han tirado el cierre. La luz para abajo, entonces hizo un chuchu por ahí abajo. Exactamente. ¡Vaya abajo! Y ahí, aunque te parezca que es imposible, está ahí un cortado. El año pasado estaban los zapatos que quedaron enredados en la... Estaban en cámara debajo de la previsión. Y ya estáis oliendo. Ya huele, cabalí. Ya, cercán, el fagot. Ven aquí, fea. ¿Oíste? Sí. A ver si me das un lúo. Toma. Vámonos. Bueno. Suerte. Sí. Me haces. Te vas a dar un chupero, miren. Bueno, si me vas a dar un pantalo. Pantalo. Me presto, pantalo, ¿eh? Sí. Sí. Los tojones, ¿no? Sí. Me sentí con la gravesa. Estábamos con la guitarra. Ya estamos abajo. Metiste el por la carretera. A ver, Mario. 2 2 3 4 4 5 5 6 6 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15 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 16 15 15 Sí, sí, contentísima ese día. Vamos por diferentes zonas, entonces no tenemos nombre porque en sí no... En el grupo que tenemos de WhatsApp tenemos batida femenina, porque eso, como cazamos por toda Asturias, no tenemos nombre. Y eso que tampoco, como no somos todas de Asturias, las hay de Galicia, de Cantabria, de La Rioja, entonces no pusimos nombre por nada, por eso, porque como somos de todos lados, de León también hay. Al chaval, digo yo, es que tengo un problema. Digo yo, o veo el jabalí o veo el puntú, los dos no puedo, porque tenía el puntú rojo y lo quité por eso. Y me dijo que sí, que tenía problema, que o miraba uno o otro, por eso tiro sin nada. En los picos. Son los picos de Europa, ¿no? Sí, los de atrás. Y eso es reserva. ¿Cuál es? ¿Y esta escopeta tuya? El rifle. Pues este me lo regaló uno de la cuadrilla, porque iba el hijo a cazar con él, pero lo dejó. Y entonces me dijo que me la iba a regalar a mí. Con este ya se ha acertado, ¿no? Sí, sí. ¿Es un Remington? Sí. 280. No vale mucho esto. No vale mucho esto. No vale mucho esto. Bueno, están aquí, fijo, ya te lo digo yo. ¿Cuándo quieres que...? ¿Es un allí más alto? Sí. ¿Ves más? Sí. Estos no atacan, ¿no? Los de aquí. No, no suelen. ¿Tres palos? Sí. No hay 20. Sí. 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 Dos. Sí, que estén atentas los puestos. Esto para aquí, yo creo. ¿Tres palos? ¿Tres palos? Sí. ¿Tres palos? Sí. ¿Tres palos? ¿Tres palos? Paloma, se supone que tiene que estar aquí detrás, cuando esto se vuelve un poco para atrás, pues si suben pico arriba, pero suben todos estos palos y tienen que tirar. A ver si hay suerte con pasarlo. A ver si hay suerte con pasarlo. Era tu marido, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Por qué tienes ganas de escuchar el primer tiro? No sé, la tensión esa que te entra de saber... A ver qué pasa. Sí, de a ver qué pasa. Oye, es el primer tiro. Ya estás en tensión. Oye, es el primero. Bueno, oye, es el segundo. Y despoca. Y oye, es el tercero. Y ya es capaz. Sí, sí. No, estoy caído yo. Nada, verás mal. Allá al fondo es el puesto del Montero. Con un acompañante. Y está andando justo la batida, justo debajo. Y está allí el Montero para cortar el jabalí. Para que se suba de esta manta a la de arriba. Ahora están los perros metidos en ese pequeño monte. Y parece que no hay ninguna demanda. Bueno, estamos aquí a ver si podemos cortar algún jabalí. Aquí tenemos una vista bastante buena. Están los monteros por debajo. Y hay puestos a la derecha y a la izquierda. La verdad es que está muy bonito la montaña estrella. No hay ruido de impuesto. No hay ruido de impuesto. Todavía no. No ha habido ningún disparo. Ahí va el perrón de manda. Ahí la ves. Ahí ves el perrón de manda. Seguramente lleva el jabalí delante. Ah, se me altera la bosquecilla. Ahí la habéis visto. Ahí tenéis el corzo. Perdón. Acaba de echar el perro. Ahí suben. Nada, ahora vamos a cambiar de zona. Porque ya entraron los monteros. Vieron que no había nada. Así que ahora vamos a echar otra echada. A ver si hay más fuerte. E ir saliendo los puestos para los coches. Que cambiamos de zona. Este es el... Ha habido un perro blanco que ha cruzado corriendo todo el prao. ¿Era este? No. No sé, no es. Ah, es que ha saltado un corzo por ahí. Ni dentro de la mañana conmigo. No se soltó todavía. Ah. Vamos. ¿Qué dices? ¿Ya acabaron? ¿Qué tal? ¿Ya echaron algo? Los de la verde. Están pasando con el de arriba de Aleva. Sí, los de arriba de Aleva ya mataron uno. Una sola mata de tiros. Sí. Hombre, está lleno los jaballis aquello. Allí, ahí en Jengen se os tenían que dar un. Allí. Sí. 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 Cuéntame, ¿cómo te iniciaste en el mundo de la casa? Pues, empecé con 12 años, gracias a dos tíos míos, el marido de una hermana de mi padre y un hermano de mi padre. Porque me dijeron que sí quería ir, yo al principio no me gustaba nada, pero probé y hasta hoy, tengo 27 años y aquí estoy. ¿Qué tal hoy la jornada? Pues bien, la verdad que bastante bien, en el primer puesto estuvimos un prao bastante guapo, no hubo suerte de que saliera la caza, pero bastante bien, con las compañeras, muy bien. Es una batería solo con chicas. ¿Qué rifle llevas? Yo un Remington 270. ¿170? Pecer rojo. Pecer rojo, mal. Pues nada, a ver si tienes suerte y oye. A ver, esperemos. Lo bueno. Aquí llegamos otra vez para delante y podéis ver el sitio donde vamos a enviarnos a cazar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Pues nada, el primer jabalí y el único que he abatido de momento, pues fue muy curiosa la historia porque bueno, estaba en el puesto y nada, pues salió, la verdad que era un jabalí bastante grande y nada, apunté y de un tiro cayó, se me quitaron los nervios en un momento y además tengo el bonito recuerdo de que el jabalí tenía boca y pues lo puedo guardar de recuerdo como un trofeo. ¿Era tu primera salida? Sí, con arma, era que no iba de acompañante, iba yo sola al puesto, sí, era de las primeras veces que iba. Vale, o sea que desde aquí, por ahí bajarían. Sí, mira dónde tienen también la bajada. Aunque aquí ya bajarán por... Bueno, aquí leíste, veas que lo bajan por aquí. Pues si les oyes a sprintar ahí, ¿no? Entonces... Y ahora... ¿Por qué? Pues mírle... Hola, hola A cuatro tiros, ¿no? Ahora es otra ¿Qué pasa? Tú también podías hacer algo por la vida, ¿eh? Vaya, joder, sentéme aquí ahora a gusto ¿Tú te has echado ahí? Sí o no No, seguramente Menudo es carreres que tuveis que echar Además que vete que traes el gorro abrochado hasta arriba Venga, vamos, frías Ven acá ven Ven acá ven A ver, a ver, a ver Ya subí, hijo yo Estrella, ven Estrella Ven Ven No, no, no ¡Vamos, Estrella! ¡Vamos! ¡Vamos, Estrella! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos, Estrella! ¡Míralo! ¡Ven aquí! ¡Ya lo vi yo! ¡Ya lo vi yo venir! ¡Esta que quedó aquí, mira! ¡Va de la corta! ¡Atenga, ¿eh? ¡Vamos! ¡Salta por arriba y ya te quiso yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quipo, corre para arriba! ¡Quipo, corre para arriba! ¡Quipo, corre para arriba! ¡Me dejó aquí! ¡Ya lo vi yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está? Fíjate ahí, que va a saltar ahí Ya lo vi yo, ya lo vi yo Y el jabalí, ya lo vi yo aquí pasar Ya lo vi yo, Mario, tú Pedro, ya lo vi yo La que está aquí con el de los playeros Muy atenta, ¿eh? Ahí está Morena, la Morena que está aquí Atenta que el cielo es bajo Atenta, Aruba y la tira Ah, sí, 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 sí Ahí, 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 ahí lo estoy viendo Ahí te va, ¿eh? Ahí te va, arriba, arriba, ¿eh? No es tan grande, ¿eh? Fíjate cómo se baña el hijo de puta Está bañándose Ahí te enfoco para arriba, ¿eh? La que está con los playeros, ¿eh? Ahí te va, ¿eh? Tranquilo, tranquilo, Pedro Mira el uno por las peñas, hombre ¡No le pierdas! ¡No le pierdas! Sí, dale ahí, ahí Aquí te pierdas ¡No le pierdas! Calla No lo hubieses, Juan, por encima. Asómate para atrás, asómate para atrás, asómate para atrás. Que está limpio para atrás, asómate para atrás y tiráis el cargador atrás. Pedro, tranquilízate un poco, hombre, que son jabalí, no son dinosaurios, ¿no? Bueno, pese a este día, que se presentaba bastante bonito porque nos habíamos unido todas, pues no hemos tenido suerte y nada, así es la caza. Otro día volveremos a probar suerte. ¿Qué tal la jornada de hoy? ¿Cómo ha sido? Pues bien, la verdad es que creo que bastante bien. No sé si al final por arriba mataron a alguno o qué, porque yo he estado por el crío más cerca de la carretera. Por lo menos hispano sabido, entonces, para haber sido poquitas y demás, pues yo creo que muy bien. ¿Quién te metió el veneno este de la caza? Mi pareja, mi pareja, como se suele decir, lo mamó, viene de familia, y bueno, pues al juntarnos, pues eso. Bueno, un día probé con él, no se creía, le dije, venga, voy a acompañarte. Nunca en mi vida así había oído hablar de los cazadores, había visto para arriba, para abajo, así, tres jamanejos cuando pasas por una carretera y demás, pero nunca había ido a una cacería. Y un día le dije, venga, que te acompaño. Bueno, ¿qué dices? Que sí, que sí, que sí, venga, venga. Y entonces cogí y nada, ahí estuve con él. Una anécdota muy buena que, bueno, pues eso, cuando empiezas, le pasó un jabalí y yo le pregunté, ¿y cómo ves un bicho que corra tanto? Y me dijo, pues un bicho negro que corre mucho, a lo lejos justo apareció uno, como eso. Bueno, pues él como luego, pum, 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 a las patas arriba. Yo quedé y dije, oye, pues esto mola, ¿eh? Bien, bien, y nada, y hace un año me saqué la licencia, ahora de momento no voy mucho por el tema del peque y demás, y cada vez que voy intento llevármelo, para irle metiendo poco a poco el pum, pum. ¿Cómo se mata el bicho, hijo? Pum, pum, así, ¿verdad, cariño? Claro. ¿Has cogido alguno, ya has matado alguno? No, 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 yo todavía no me he estrenado. Pero bueno, algún día, sin prisa. He tenido oportunidad, algunos se me ha estrapado uno a alguno, tampoco he ido de momento como para decir, bueno, pues he tenido muchas oportunidades, pero bien, así que algún día tengo la esperanza. ¿Y con las chicas? ¿Una montería con...? Pues he estado con las chicas, mira, fue el año pasado, me saqué la licencia, enseguida me llegó el permiso, y fuimos aquí, pero en La Parraguesa, muy bien. Como no había este tema del coronavirus y demás, éramos muchísimas más de todas las provincias. Un saludo para todas, todas desde el grupo, somos las mejores, y a todas que nos gustan, pues las mejores. Y nada, y luego está la segunda que hacemos por esta zona, y también hacemos, nos invitan a hacer una cacería de mujeres en la parte de Luarca, y siempre es el primer sábado de febrero. Y nada, fuimos el año pasado y también muy bien. Tuve una intensidad porque había ahí, querían que matase por un lado o por otro, y el momento ese de, ¡ay, ay, que está ahí ahí y se me va a pasar! Y bueno, se vive, es un momento que se vive, cuando el momento que pasan los perros están ahí, detrás del bicho, como dice el niño y demás, y no sé, te crees en esa sensación, esa, a ver, que es, pues eso, te tiene que gustar, lo tienes que vivir, y bueno, pues si matas, luego a la cazuela, y menos destrozos hacen en la vida rural. Perfecto, muy bien. Perfecto. Perfecto.